Hola, amigos, bienvenidos. Este es el repaso. Volvemos al evangelio del domingo pasado. Nos fijamos en alguna frase, algún versículo que es particularmente significativo y utilizamos el hermoso recurso de la música para que la palabra llegue un poco más profundamente a nuestro corazón. Eso es el repaso. Pero, por supuesto, lo primero que requerimos es el don del Espíritu Santo para ser fieles al Señor, porque el mismo Espíritu que inspiró esta palabra es el Espíritu que queremos que nos mueva también a nosotros. Así que pidamos esa gracia, pidamos juntos esa gracia del Espíritu Santo. Por ejemplo, con la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, gracias por estar aquí, mis amigos. Vamos entonces a nuestro texto. Está tomado el domingo pasado, ya dijimos. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, con un pequeño cambio en el orden de las palabras para recordar lo mejor y para la adaptación propia de nuestra música. Mira cómo suena. Hola. 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 ¿Qué? Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, la traducción, jorate es del verbo jorao, que es el de ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.